Y para todas las mamás y papás de hierro que día a día hacen de todo por sus hijos, Pulp les trae Pulp Forti Hierro, el gran aliado para la lonchera. Pulp Forti Hierro aporta 50% del valor diario requerido de hierro, reforzado con ácido fólico, vitamina C, B6 y B12. Perfecto también para el snack de la media tarde. Ya saben papis, este regreso a clases, que Pulp Forti Hierro no falte en casa. Pulp contigo en todo momento. Gracias.